Música Juraría que no se bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a troce en veros Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde que yo así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Y después te imagino lo que vendrá Ya me adoro Quiero que me regresar Ya me abieras como tu sueño Que me ayudara contigo Y me adoro Felicidad Que las heridas de heridas Pueden de igual contigo Y me adoro Música Juraría que no se bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a troce en veros Para conocer el mundo de verdad Cuando es tarde que yo así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de que Mi amor es de vos Y no es falta imaginar lo que vendrá Un cambio, dolor Con su fuerza Con su fuerza Con su herida es por Y cuando mi alma sube por Y me voy a dar Felicidad Que las heridas de heridas Fuerte y duro Y no es falta imaginar lo que vendrá Con su herida es por Y cuando mi alma sube 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 por Felicidad Que las heridas de heridas Fuerte y duro Con su herida es por Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar Que no vivir Verdad Chies en las fuerzas Valada Que la fuerza es La fuerza eng reun El que va el calor Con libertad En las fuerzas Con un sueño viernes, la lluvia continúa con tu olor Felicidad Que las sueñas esperan cuando hay nuevo tiempo que no hay que alcanzar ¡Suscríbete al canal!